Estamos observando aquí el velorio en la calle García Calderón, cuadra 2, el domicilio donde se viene realizando justamente el velatorio del ingeniero Bailarín. El cuerpo lo han trasladado ayer en horas de la tarde desde la ciudad de Chiclayo hasta la capital loretana, hasta la ciudad de Iquitos. Cerca de las 4 de la tarde llegó el cuerpo, gracias a las gestiones también del gobierno regional que pudo concretizarse este traslado del cuerpo del ingeniero Bailarín. Aquí justamente él vivía junto a sus padres, hermanos también, y algunos vecinos cada minuto empiezan a llegar constantemente. Y aquí estamos observando cómo es que se están ya los amigos y demás familiares dándole el último adiós al ingeniero Bailarín. Importante este acontecimiento, muy especial también por parte de algunos amigos, artistas, que desde ayer, Juan Carlos, han llegado hasta este domicilio para poder darle compañía también a sus familiares. Y aquí estamos con una madrecita que también lo recuerda mucho. Señora, usted recuerda con mucho cariño al ingeniero Bailarín. Sí, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, respetuoso. Bueno, a poco con toda la gente de acá, no es orgulloso. Siente muy dolida por la repentina partida, ¿no? Sí, por todas las cuadras. Perfecto, muy bien, ahí está también. Señora, ¿cómo usted le recuerda al ingeniero Bailarín? Era un vecino, un joven. Era tu vecino, ¿verdad? Sí, yo vivo acá en las cuadras. Sí, era un joven bien respetuoso, educado, estudioso, desde muy niña. Le llegaba a conocer, le he conocido. Él se fue alegre, ¿verdad? Porque hemos observado su última publicación en su TikTok, en sus redes sociales, bailando dentro del hospital, ¿no? Sí, 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 he visto. Ah, no se estaba viendo. Siempre en la cuadra bailaba, disfrutaba con los vecinos, en algunos eventos, en algunas actividades. Se ponía a bailar con los vecinos, era muy alegre, muy alegre. Le voy a acompañar hasta el Jardín del Edén. Sí, sí, le voy a acompañar hasta el último. Perfecto. Así es, muy bien. Ahí está entonces, Juan Carlos, la información desde el velorio. Ya, como lo había indicado, en unos minutos más va a ser retirado el cuerpo para ser trasladado hasta el Camposanto Jardines del Edén.